¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, Sálvame, termina, cierra, finaliza, lo cancelan por parte de Mediaset y sus contertulios, entre ellos Kiko Hernández, están buscando la vida. Como ya sabéis, ellos normalmente nunca le hacían mucho caso a esto de promociones, hacer de influencers, no sé, buscarse segundas alternativas, ya llevan tiempo haciéndolo. Primero, viéndole las orejas al lobo y segundo, porque bueno, ven que es una forma fácil de ganar y un extra, ¿no? Pero claro, lo que en teoría era un extra a día de hoy empieza a ser un poquito más recurrente porque vemos que Kiko Hernández ya casi a diario está haciendo las mismas promociones que hace por la mañana, por la madrugada, esas sartenes que venden, que la ve un 0,0% de la audiencia de Telecinco, sí, pues esa misma ahora lo ha traspasado a Instagram y bueno, lo hemos pillado pues haciendo sus ventas, para que veáis que es, ya no es ni como antes, ya no es ni, mira, cituna, ve, compraste colchón, no, 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 está haciendo una teletienda dentro de Instagram, es decir, ese va a ser su nuevo trabajo, aparte de si va a seguir haciendo obras que lo desconozco, porque es verdad que aquí pone Francisco un concierto, que no sé, lo está poniendo aquí, yo aquí su nombre no lo veo en el teatro, me imagino que lo promociona porque será su amigo, pero realmente yo a él no lo veo aquí, no sé si es que trabajan en el mismo grupo y tal, lo que sea, pero bueno, vamos allá con él. Y mi Dignus me acaba de hacer un pedazo de regalo, que es mi pistola de masaje, que la llevo pidiendo desde Reyes y por fin me la han traído ahora, es la BOOM 2.45, hay unas con más potencia, otras con menos potencia, esta es término medio, con lo cual para lo que yo necesito es genial, incluso, vamos, me sobra energía. Muy sencillo. Bueno, no es por darle promo, pero es para que veáis que es lo mismo que estaba haciendo en la teletienda, pero este es su nuevo trabajo, este va a ser su nuevo trabajo, va a potenciar mucho sus redes sociales, va a potenciar Instagram para, digamos, ganar su dinero, porque es que, ¿quién va a querer a Kiko Hernández? Estamos hablando de que Kiko Matamoro puede acabar en fiesta perfectamente, un día Kiko Matamoro, otro día Macoque, perfecto. Carmen Borrego y Terelu, más o menos más de lo mismo, ellas estuvieron ahí, ya sé que les hicieron el feo de irse de ahí, pero bueno, tampoco sabemos si acabaron bien, mal, y aparte, la directora que está ahora no tiene nada que ver con Raúl Pireto, que era el que estaba antes, que era el que le podía sentar mal, y hoy en cualquier momento dirán, oye, pues yo a Terelu y Carmen Borrego no las veo mal, las campos atraen, no sé qué, no sé cuánto, digo yo, que puedo pensar ella, ¿eh? En fin, que más o menos se pueden recolocar unos cuantos, otros no, evidentemente a otros les va a ser muy difícil, pero lo que sí es cierto es que Kiko Hernández, ¿quién? O sea, que no es ni periodista, ¿a razón de qué? ¿A razón de qué? Por ejemplo, Televisión Española dice, vamos a contratar a Kiko Hernández a razón de qué, de qué, si ni siquiera es periodista, pero bueno, en fin, aquí lo tenéis. Vamos a cargar y la batería te dura buenos días y días y días. Es que está como la teletienda, con el precio abajo, con el código Kiko, ahora la siguiente historia, sigue ahí explicándolo, con el enlace y tal, y ahora vamos a ver, Kiko Hernández, cuántos seguidores tiene. Tiene más de medio millón de seguidores, evidentemente, ¿se puede ganar la vida así? Sí, se puede ganar la vida así. ¿Va a ganar lo mismo que en Sálvame? Me preguntáis, ¿no? O respondo, no, no va a ganar lo mismo, no va a ganar lo mismo, pero evidentemente va a tener que adaptarse o readaptarse. Si no encuentra algo pronto, va a tener que readaptarse a la nueva vida. O sea, si aquí va a ganar 1.500, 2.000, 3.000 euros al mes, el mes que más, se tiene que readaptar. Si está acostumbrado a ganar, yo qué sé, 10, 15.000 euros al mes o 20.000 euros al mes, y está acostumbrado a tener otro tipo de nivel de vida, otro tren de vida, sí que es cierto que ahora, si tienes una mansión que ahora no puedes mantener, en limpieza, en jardinería, en tal, en las niñas en el colegio de pago, no sé qué, no sé cuánto, sí que es verdad, coches de alta gama y tal, sí que es verdad que aquí Kiko Hernández, pues, se la tiene que hacer mirar, con medio millón de seguidores, por mucho que tú los plotes, ya te digo yo que te puedes sacar un suerdo normalito, tampoco te vas a tirar la casa por la ventana, porque de esos 510.000 seguidores que compren ese producto, puede haber 50, 100, 200 personas a lo sumo que vayan a comprar ese producto, con lo cual no creo que te paguen mucho por esa promoción, te pueden pagar 200, 300 euros, más el regalo del masaje ese que está vendiendo, con lo cual entiendo que tienes que hacer muchísimas promociones, y tampoco se puede estar todo el día promocionando, porque tienes que vender algo más de ti, si no vendes algo más de ti, de tu vida privada, y precisamente él no es muy ducho, muy dado a esas cosas, con lo cual se lo veo bastante complicado, lo antojo bastante complicado, pero bueno, por ahora se ha buscado esto, la teletienda la traspasa a su casa, no sabemos si él seguirá trabajando en la teletienda de Telecinco, pero tampoco creo que la teletienda de Telecinco le dé para mucho, eso lo hace más porque le gusta la televisión y quiere salir en todos lados, y por rellenar horas, y él sabe que potenciar su imagen es muy importante, pero en la teletienda no creo yo que le diera para mucho, o sea, eso lo está haciendo él más que nada, para que su cara esté durante más y más horas posible en antena, pero realmente por la madrugada quién ve a Kiko en la teletienda, no mi gente, así que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, como veis el nuevo futuro de Kiko Hernández, creéis que acabará en otro programa de televisión, o seguirá potenciando sus redes sociales con este tipo de teletienda, pero pasado a Instagram, no, o sea, totalmente descarado, dejármelo en comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.